Entonces yo decidí estudiar aquí porque he escuchado que hay excelentes profesores y porque también me encanta lo que es lo difícil y no ir por lo fácil. Y también me gusta adquirir la frase, lo que utiliza la escuela, que dice en esto pero seguro, que no vamos a, si sea que no estemos quedando una y otra vez así, nos pongamos en el pre, yo estoy, repetí dos veces el pre, ya, pero no me di por vencida en que de hecho te me quedé una vez y yo dije, no, esto no es para mí, no, me encanta lo difícil de darme ahí, ahí, ahí. Y porque sé que de aquí, de esta universidad, voy a ser la, como quiere decir, la mejor ingeniera que pueda salir aquí porque tengo los mejores profesores que existen aquí. Y también puedo decirle el doctor Río Frío, que nos enseña así a ser más sociables aquí, que no seamos tímidos, ni al hablar, ni al expresarnos, que tengamos que tener como quien dice, no estar solo también metidos así, solo estudia, 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 y no teniendo nada de vida social. Y el doctor Río Frío nos ha enseñado a ser sociables aquí. Gracias. Bueno, buenas noches, me llamo Victor Hugo Chuntapia. Mi historia es que prácticamente vine a estudiar acá por el hecho de que yo me regresé de Estados Unidos, yo que estudié en Estados Unidos, apenas me gradué, que fue hace dos años. Tuve problemas allá y tuve que regresarme, y cuando llegué acá, estaba buscando las posibilidades para estudiar la carrera, que era geología, solo había aquí en la UES. Y entonces yo dije, bueno, voy a preguntar a la UES, la verdad que no me gustó lo que me dijeron, me pareció bien, porque ellos como recién comenzaban con la carrera, no era lo que yo necesitaba, yo quería ya algo que ya esté formado. Entonces dije, bueno, a la SPOL. Me inscribí en el PRE, y llegué al PRE-A, hice PRE-A y PRE-B. No me quedé ninguno de los dos. Pasé, la verdad que física y química no vi en Estados Unidos, entonces no me acordaba de nada, ni en las fórmulas me acordaba. De química solo sabía que agua era H2O. Entonces, cuando llegué acá, bueno, el PRE-A lo pasé sin problemas, el PRE-B sí me dio un poco de complicaciones, pero ya cuando entré fue una satisfacción. Inclusive le tomé fotos a la pantalla de la computadora donde se ingresó a la SPOL, la felicidad que tenía. Entonces, más que nada, yo creo que también tiene que ver algo con, gracias a Dios, porque si no hubiera tenido el problema que tú en Estados Unidos, no hubieras estado aquí. No hubiera conocido la compañía que tengo ahorita, en los diferentes cursos, y no estudié en el SPOL. La verdad que yo estoy muy orgulloso de haber pasado al PRE, de estar aquí estudiando, y de estar en una de las mejores universidades del país. Quizá para muchas personas, eso es como uno dice, bueno, eso no importa, pero quizá después de un tiempo, cuando ya nos graduemos, va a importar muchísimo, porque es como muchas personas han dicho aquí, cuando uno va y me preguntan, ¿dónde estudiaste el SPOL? Ah, ya, ven, eso es verdad, eso es verdad. Muchas personas cuando me preguntan, papás de compañía, ¿dónde estudiaste el SPOL? Ah, excelente, yo creo que yo mi hijo estudia en el SPOL. ¿Dónde está estudiando? En el Aú, en la SATAL, no es lo mismo. Los politécnicos tienen algo distinto. Todavía no sé qué es, porque sí estoy comenzando, pero estoy seguro que muy pronto lo voy a descubrir. Y algo más que les quería compartir es que, bueno, eso es algo personal más que nada y compañerismo que hay aquí. Es verdad que muchas personas dicen que no, el SPOL se lo pasas estudiando y no sales. No, es verdad que eso es mentira, eso no es así. Un ejemplo muy claro fue cuando entré a la clase de química, yo estoy en diferentes paralelos, ninguno de mis paralelos son los mismos, entonces tengo compañeros distintos en cada curso. Entonces, en la clase de química, con el doctorio Frío, fue donde más socializábamos, ya que prácticamente era o te hacías amigo o te hacías amigo a la fuerza, porque así era el doctor. Y al principio quizás a algunas personas les molestaba, pero después se dieron cuenta que de verdad sirve, y de verdad sirve. Yo conocí todos mis compañeros que estamos aquí, somos de química, y lo que les quería contar que me llegó de verdad fue en Navidad. Yo como ellos solo comparto dos veces a la semana, no los veo más en el resto de la semana. Y ellos decidieron jugar al mío secreto. Y cuando un día, un viernes que tuvimos clase, me dijeron, uh, venga acá, ese es tu mío secreto, primero el papelito. Empezamos jugando y ahí te metimos. Y yo me quedé como...